Aquí podéis apreciar uno, dos, tres, cuatro y cinco relojes. Unos son de papel y este es de verdad. Esto ocurre con muchos pescados. Hay pescados que se les llama bacalago y realmente no lo son. Hay merluza que se le llama merluza y no lo es. Entonces, cuando compremos un pescado, tenemos que preguntarle a la pescadera con certeza que nos diga la verdad. Porque a veces ni ella lo sabe. Porque vienen congelados, vienen tan envueltos que nos engañan. Entonces no. Si pedimos bacalago, hay que comer bacalago. Se conoce mucho porque el bacalao tiene la peculiaridad de que se separa mucho su carne. Lo veis, queda muy separada. No es compacta. Hay muchos pescados que estos son difíciles de apreciar esto. Entonces, cada cosa, cada cosa, su nombre. Que no nos engañen. Vamos a hacer hoy unas manitas de cerdo. O pies de cerdo, también se suelen decir así. Empate. Empate. Ya os he explicado una vez cómo servían los pies. Simplemente hay que chamuscarlos bien. Ponerlos en agua que cubra. Por cada seis o siete pies se pone una cebolla, una zanahoria, una cabecita de ajos. Se puede poner también un par de puerros. Y entonces eso se deja hervir lentamente, lentamente. Se tira la primera agua. O sea, esta agua cuando hierve, se tira. Se escurre. Las verduras no se tiran, obviamente. Y se vuelven a poner los pies con agua nueva. Esto se hace para que queden más perfumados. Que no tengan aquel olor tan profundo, tan desagradable. Pero ya digo, cinco o diez minutos, se escurren y se pasan a una segunda agua. Hasta que ya están, unas dos horas más o menos. Entonces vamos a hacer una receta buenísima. Escuchar bien cómo se hace. Ya veréis. Mira, lo que haremos será, primero, repitimos como siempre seis o siete pies de cerdo con agua y sal. Pondremos una cebolla, como os he dicho, la zanahoria, el laborel, etc. Bueno, después, en un bol, pondremos los pies. Mirad estos pies que hay aquí. Estos están congelados. ¿Veis? Están congelados. Porque es bueno cuando os vamos pies, hagamos cantidad. Y así podemos congelar. Y un día los hacemos con una salsa y hoy en un paté. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí tenéis los pies. Entonces, ¿qué haremos? Los pondremos deshuesados con las manos dentro de un bol. Y pondremos el 20% de jamón york, el 70% de pies, o sea, 60% de pies, 20% de jamón york, el 5% de mantequilla y el 15% restante de queso. Fijaros en estas proporciones, ¿eh? 60% de pies, 25% o 20% o 25% de jamón, 5% de calidad, o sea, que sea una mantequilla de calidad y el 15% restante con queso. ¿Qué quiere decir? Que lo que tiene que haber más es un pies, obviamente, porque tiene que saber a pies. Entonces, la mantequilla y el resto de ingredientes se ponen como, digamos, como ingredientes, podríamos decir, como neutros. Y la mantequilla lo que le da es cuerpo, o sea, y entonces le da untuosidad y ya está. Esto se tritura, pondremos sal, pondremos pimienta, probamos que falte, por ejemplo, que tenga un buen sabor a pies. Si le falta, le añadiremos más pies, que tenemos hervidos, porque domina el pie. Hay que probar, ¿eh? Y ya está. Y el jamón es un actor, en este caso, un actor secundario, porque las recetas son películas. El protagonista es el actor principal y los ingredientes menos importantes son los actores secundarios. Pues ya está. Ahora veréis el proceso. Estamos trabajando con pleno apogeo todos. ¿Lo veis? Con muchas ganas. No les grabo porque así no los veáis. Aunque son muy guapos todos y guapas. ¿Lo veis? Hay que preservar la intimidad de las personas. Aquí tenemos las manos de pies con el jamón. ¿Lo veis? Puede ser jamón también curado, ¿eh? Este es York, pero puede ser curado, ¿eh? Venga, ¿qué más añadidas aquí? La mantequilla. ¿Qué más? La mantequilla. ¿Qué más? Y guapo. La formacha. Y el queso. A ver, protagonista de este plato. Guillermo, protagonista del plato. ¿La mantequilla? Los pies. Muy bien, porque eso es un paté de pies de cerno, ¿eh? Exacto. Vale, continúe. Vamos a ver, como está muy espeso, como está muy espeso, le vamos a añadir un poquito de leche. Cuidado. Tal como oís, o tal de los pies. Pero la leche lo que hace, cuidado que hay un hueso aquí, de los pies, ¿eh? Sí. Me parece que está, cuidado con esto. Me vamos a cargar la cuchilla, ¿eh? Vigila. Saca la cuchilla y mira con los dedos, bien limpios. Ahí. ¿Lo ves? Muy un hueso. Vale. Ponla aquí. Eso es fácil, ¿eh? Que pasen estas cosas. Por eso hay que, cuando se deshuesen con las manos, hay que procurar que no queden huesos. Hay que vigilar con esto, ¿eh? Pero potente. Claro, hay que vigilar. Ahora, poquito de jerez, no os paséis, ¿eh? Que después habrá mucho jerez. ¿Lo has puesto? Muy bien. Pimienta, un toque. Un toque de pimienta que tenga un poco de vidilla, ¿eh? Que pique ligeramente. Pimienta, pues. Venga, no es moscada, también. Pimienta blanca. Sí, blanca. Sí, porque si la ponemos negra que se verán trocitos aquí. ¿Veis qué cosa más rica? Aquí tenemos el paté. Fijaros qué cosa más bonita, 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 ¿eh? Con las rebanaditas. Esto es otro plato. Esto es otro plato. Esto es otro plato. Y esto es un postre. Que ya lo aprenderéis, poco a poco. Las cosas bien hechas se hacen despacito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!